Mi nombre es Angélica Ramírez y vengo de Baja California en Rosario. San Miguel de Allende es una ciudad muy bonita, es la segunda vez que vengo y me parece una ciudad maravillosa, hermosa. Es una ciudad mágica donde toda la gente es muy amable. Los mexicanos les gustamos mucho a los extranjeros porque vivimos en familia y somos muy abiertos a hacer amistades. Entonces ellos vienen de países donde casi nadie se habla uno con otro y aquí llegan y todo el mundo los saluda y son felices. Me encanta San Miguel, tiene algo para todos. La verdad los invitamos a que vengan a San Miguel, es un lugar muy tranquilo y muy amigable que le abre los brazos a todo el mundo. Muchas gracias. Ojalá que llueva café en el campo, Que caiga un aguacero de yuca y té, De mi cielo una jarita de queso blanco, Y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y macuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi coseche pitis alegre Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y macuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo Pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Esto es San Miguel de Allende Donde la historia renace